Trabajemos por la Paz en El Salvador, un proyecto de la Fraternidad Cristiana Intercontinental. Hace una atenta invitación a todos aquellos líderes cristianos, pastores, organizadores, a un evento muy especial, este 25 de abril del 2011, en el Hotel Holiday Inn, ubicado en el 10.000 Baltimore Avenue, College Park, Maryland 2740. Para más información, llame al número que aparece en pantalla. A continuación, escucharemos al presidente de la Fraternidad, que nos dirá de qué se trata este magnífico evento. Nosotros estamos llevando a cabo, hay una fraternidad cristiana intercontinental, que está llevando algunas labores sociales a nivel de El Salvador, San Miguel, en todo el país. Estamos trabajando con las pandillas, rehabilitando a estos muchachos que han tomado camino equivocado, en lo cual ya nosotros tenemos 200 muchachos que están siendo reinsertados en iglesias cristianas y también en trabajo, en desarrollarse como productivos para ellos mismos y para la comunidad. Entonces, todo esto se está llevando a cabo y hay 200 muchachos. Este es un proyecto que comenzamos desde el año pasado, todo comenzó en febrero. Comenzamos y ya ahora hay 200 muchachos y queremos ahora presentar este proyecto. Se llama Trabajemos por la Papa hasta allá en El Salvador. Y por eso queremos reunir a 200 ministros, hay empresarios y ministros, pastores cristianos evangélicos, para concientizarlos también y que puedan ellos sumarse. Ya que en este momento la empresa Río Grande es la que ha estado dando el sopor completo. Hay un equipo de gente trabajando en El Salvador y aquí dentro de eso, porque ya digamos hay gente trabajando con los pastores y también le estamos proveyendo los primeros meses, les proveemos alimentos, la canasta básica para ellos, ya que ellos dicen, si yo dejo de extorsionar, si yo dejo de hacer lo que estoy haciendo, ¿cómo voy a comer? Entonces nosotros por los primeros tres meses en el proceso que estamos con ellos, les estamos sosteniendo, dándoles una canasta de alimentos y ya de ahí tenemos 200 muchachos. Hay uno de ellos que ya paramos de darle la canasta básica porque ya están trabajando y están reincorporados. Invitamos a ustedes porque se va a hacer la presentación de todos los proyectos. ¿Algún llamado para los medios de comunicación que nos siguen a través de asimente.com? Definitivamente nosotros quisiéramos poder contar con los medios de comunicación ya que va a ser presentado todo el proyecto de lo que está sucediendo en El Salvador, se estará presentando ahí en esa noche. Y vamos a compartir unos bocadillos, hay gente que viene de otros estados, de Dallas, de Boston, hay otros miembros de que se están sumando para estar con nosotros en esa noche. Ya recibieron la invitación todos los pastores, empresarios, medios de comunicación, así es de que la cita es el lunes 25 de abril. Para más información llame al teléfono que aparece en pantalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!